El turismo es sin duda la industria que mayor crecimiento tiene en el mundo y para hablar de tres tendencias muy importantes en el sector tenemos hoy a un invitado muy especial. Me encuentro con César Flores, él es administrador de empresas turísticas y también consultor para las empresas privadas y también para el sector público. César, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy vamos a hablar de tres tendencias que están marcando la parada a nivel mundial que son la digitalización, la sostenibilidad y las experiencias únicas. Comencemos porque es importante que las empresas turísticas estén en los medios digitales. Una de estas tendencias, la digitalización es muy importante en la industria turística es el momento de conectarnos a través de la era de la digitalización con los territorios y con los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Cada vez el turista lo que busca es a través de su celular conectarse con ese territorio, vivir la experiencia de ese lugar maravilloso que quiere conocer, pero al mismo tiempo visitar los hoteles en una realidad virtual, conocer esos atractivos turísticos, conocer un poco de su cultura, de su historia para poderse conectar con el territorio. Por eso es muy importante que todos los empresarios hagamos uso de las redes sociales, tener una muy buena página web donde podamos ofertar nuestros destinos, nuestros productos, ojalá preferiblemente en dos lenguajes, ya que el mercado internacional tiene los ojos puestos en nuestro país, en nuestro territorio y es importantísimo hacer un uso adecuado del marketing digital como herramienta comercial. César, entonces, además de la página web, ¿qué otros canales puede utilizar el empresario para que sea mucho más efectiva su publicidad o su promoción en las redes sociales? Bueno, vean ahí, es muy importante que los empresarios tengan en cuenta Google Mi Negocio, es importantísimo que no aparezca, obviamente a través de este portal, pues no va a tener la capacidad de estar más visible frente al mercado. Importante también saber qué redes sociales debemos de manejar. Las redes sociales se han convertido en una herramienta, no solamente para vender, sino también para potencializar, como lo decía anteriormente, territorios o empresas. Y adicional a eso, pues los portales especializados en turismo, como Tripa Bison, seguramente te van a hacer mucho más visible frente al mercado. Muy bien, César, entonces, después de que el negocio está siendo visible en los medios digitales, es muy importante que tengan en cuenta el tema de la sostenibilidad. Los turistas están buscando, sobre todo los internacionales, destinos y productos turísticos que sean sostenibles. Cuéntanos más sobre eso. Esta segunda tendencia, Vianney, es la sostenibilidad turística. Es la responsabilidad que tenemos los destinos turísticos con relación a nuestros territorios. Pero es muy importante no solamente hablar de sostenibilidad dentro de un destino X o Y, tenemos que hablar también de la responsabilidad que lleva a los empresarios a ser sostenibles. La sostenibilidad está enmarcada en tres pilares. El primero es el ambiental, el segundo es el económico y el tercero es el sociocultural. Los extranjeros quieren conectarse con esos destinos sostenibles, amigables con el medio ambiente, responsables con sus comunidades y que puedan generar un impacto económico mucho más importante dentro de los territorios. Hablar de sostenibilidad es también cumplir con la normatividad legal vigente. Todos los empresarios están obligados a través de las normas técnicas sectoriales a dar cumplimiento, no solamente en su implementación, sino también en que sea este sistema quien pueda potencializar los territorios y sus unidades productivas, recordando siempre que la sostenibilidad es un compromiso con nuestro medio ambiente, con las comunidades y obviamente un potencializador del desarrollo económico dentro de los territorios y dentro de las mismas unidades de negocios. César, en Colombia se está hablando mucho de las experiencias únicas y tú nos traes una tendencia que se llama viajes transformadores. ¿En qué consisten ese tipo de viajes? Los viajes transformadores se traducen a las experiencias. Los visitantes están buscando conectarse con los territorios a través del turismo sensorial. Ellos quieren vivir las experiencias, conectarse con su cultura, con su historia, con esa gastronomía típica, ancestral, comunicarse también con todo lo que el territorio les puede ofrecer. Los viajes transformadores no están ligados más a la comodidad. El extranjero lo que está buscando es vivir el territorio, conectarse con la comunidad, vivir su experiencia, su cultura, su gastronomía, su historia. Están buscando ir más allá de ese viaje de placer o de ocio, es a convivir con las culturas y las tradiciones que nos ofrece nuestro país y nuestros destinos turísticos. Comunidades étnicas, comunidades afrodescendientes, gastronomía típica local, vivir las experiencias de los procesos del café, los procesos del banano, todos esos productos que nos llevan a unas rutas encantadoras y que finalmente nos permiten que ese turismo sensorial se traslade a la conexión que tiene el turista a través de sus sentidos, el olfato, el gusto, el poder percibir, el poder sentir. Los viajes transformadores vienen acompañados y ligados única y exclusivamente a unas experiencias sensoriales que seguramente los harán vivir mucho más esos destinos turísticos que ofrecemos en nuestro territorio. Sí César, definitivamente vemos que el turista está buscando experiencias diferentes, no simplemente ir por ejemplo a un destino de sol y playa y quedarse extendido sin hacer nada, las personas están buscando qué hacer, entonces tener esta información muy a la mano debe ser lo más importante para todos, además del tema de sostenibilidad. Para concluir también podemos decir, Vianey, que estamos en la era de la digitalización y que es muy importante que todos los negocios sean visibles ante las redes sociales, una muy buena página web, una información muy puntual, registros fotográficos que permitan potencializar no solamente los destinos sino también sus unidades de negocios. Lo segundo es apuntarle al turismo responsable y sostenible, tenemos que ser muy responsables con nuestros territorios, en los tres pilares que anteriormente había citado, lo ambiental, lo económico y lo sociocultural. Y lo más importante, que esas experiencias se conviertan en un turismo 100% sensorial, que el turista no solamente logre conectarse con el territorio sino también con la cultura, la historia, la tradición que viene desde la memoria oral, desde su gastronomía, desde las artesanías, desde ese contacto con los mismos residentes para que su viaje sea realmente transformador. Y definitivamente todos nuestros países tienen cosas únicas que contar. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.